La diputada federal del PRI, Ivor Ortega, aceptó que aspira a ser la candidata presidencial de su partido en la elección federal de 2018. La exgobernadora de Yucatán señaló que le gustaría aparecer en la boleta electoral como rival de Margarita Zavala. Elementos de la Policía Ministerial y del Ejército Mexicano detuvieron a 41 policías municipales de Papán Clavera Cruz, esto como parte de las investigaciones realizadas por la desaparición de tres jóvenes el pasado 19 de marzo. En Washington, una persona fue detenida luego de disparar dentro del complejo del Capitolio de Estados Unidos. El atacante fue identificado como Larry Russell, de 66 años. La policía del Distrito de Columbia confirmó que se trata de un incidente aislado y que no supone una amenaza para la capital estadounidense. Víctima de una serie de errores, la Selección Nacional de México Sub-23 cerró su gira en Portugal con una derrota de 4 goles a 0, frente al seleccionado local. El encuentro fue parte de la preparación de ambos equipos que participarán en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.